¿Cuándo podría debutar Cristiano Ronaldo con Al-Nasar? Tras el anuncio del fichaje del portugués con el conjunto árabe, se ha comenzado a generar una gran expectativa sobre su debut. Llegó a 2023 y con ellos unas nuevas emociones en el mundo del fútbol. Una de ellas, sin lugar a dudas, será el hecho de ver a Cristiano Ronaldo asumir sus nuevos retos en su carrera, pues recientemente confirmó su fichaje con Al-Nasar de Arabia Saudita. Luego del anuncio oficial por parte de Al-Nasar, el pasado viernes, los hinchas árabes y en especial diferentes partes del mundo están a la expectativa sobre el debut del bicho. Tras los festejos de fin de año, el equipo dirigido por Rudy García regresará de inmediato a los trabajos, pensando en los próximos compromisos que sostendrá la Saudi Pro-Li. Mismos en los que será, te espera el debut del astro lusitano con el 4 árabe. El primero de los compromisos cercanos que tendrá el Al-Nasar será el próximo jueves 5 de enero ante Al-Tahí, juego en el que el club será casa, marco inmejorable para su debut. Sin embargo, en caso de que el 5 veces ganador del Balón de Oro no pueda debutar en casa, el siguiente compromiso del Al-Nasar será como visitante ante el Al-Shabaab el 14 de enero.